Si vieron las películas, nos las dieron, cuéntenme, ¿qué película vieron? Cuéntenme en algo, hombre, no sean tan aguafistas. No, pues yo solo vi de Holiday. ¿Qué te pareció? Incluso en estos días la dieron, creo que por, no por Fox, ya no se llama Fox, Star Life, creo que ya. La dieron por, ¿qué te pareció? ¿Te gustó lo del personaje que está ahí metido, que es escritor de cine? Sí, profe, el viejito. El viejito, es, por eso quería que lo vieran, porque mire que también tiene que ver con los videos que vimos la vez pasada. Sí, sí, él era guionista, creo. Así es, eso es, eso no, pues, por eso quería como que vieran, entonces vier, si los alcanzaron a ver, si no lo han visto. Entonces es como muy, de la E, pues como Melier, pues George Melier y luego entonces Smashing Punk y luego un pedacito. O sea, en varias épocas tomaron de referente, pues, la historia del cine. Entonces, se puede usar, se puede utilizar. Esto, qué bueno, qué bueno que hayan, los que hayan visto, pues, la película bacana, que la hayan visto. ¿Quién no? Pues, se la, se la recomienda. O Santiago no la recomienda. ¿Qué dirías? ¿Te gustó? ¿La recomendarías? Profe, sí, yo la recomiendo mucho. Tiene, pues, una historia muy, como, bonita, pues, por así decirlo. Sí, es muy enamorada, pues, sí, me disculpan ahí, si es como, ay, toda tiernecita, la vieja se enamora, un montón de bobaditas, pues, aparte. Pero, fuera de eso, pues, es bacana la película, es chévere. Bacano que, que se las oyen ahí, pues, viendo películas ahí. O sea, hoy los voy a poner a ver otro, otro pedacito de una película. Usted no, pero, ah, ¿qué son esas películas tan viejas? Relaja, o sea, hoy solo vamos a ver un pedacito de una película, de, de una película que llamó mucho la atención. Digamos, es un ícono dentro de la escena del cine. Y vamos a ver una escena muy, muy reconocida de ellos. Y ya les voy a decir cómo se llama, ¿sí? Es una película de 1960, es vieja. Tranquilo que luego les voy a poner a ver cosas más nuevas. Y si lo reconocen, me cuentan, me cuentan. Pues, lo más seguro van a ver el nombre de la película, pero me cuentan si de pronto saben algo de ella. Voy a poner aquí pantalla. Aquí está. Y me cuentan si la están viendo, si ven la pantalla. ¿Alguien que me diga sí, no? Profe, sí, sí. Sí, Profe. Listo, voy a apagar mi micrófono y la vamos a ver, creo que dura como tres minuticos. Es solo un pedazo de la escena, de la película. Gracias. 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 ¡Ah! Ah! ¡Papá! ¡Papá, constantly! ¡Papá! Gracias. 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 Sí, sí, da risa por cómo está grabada, pues es muy charla porque estamos en una época de mucha realidad en las películas, en las documentales y todo eso. Y esta es una escena que fue grabada, como les dice ahí, en 1960. Es una escena que llamó la atención en esa época y es de un director llamado Alfred Hitchcock, que les recomiendo esta película Psicosis. Es una obra literaria, o sea, es un libro. Voy a mostrarlo acá. Psicosis, libro. Y que la adaptaron. Es una obra muy, muy vieja. No sé de qué época, vamos a mirar de qué época es el libro. Mire, de 1959, o sea, hace poquito. La novela fue llevada al cine por el director Alfred Hitchcock en 1970, o sea, un año después. Y es un libro, pues como les decía, por eso muy importante, es un libro llevado al cine. ¿Sí? Un libro gigante, mire, tiene 185 páginas. Y que de las 185 páginas, vamos a hablar de la película, lo voy a poner acá. La película dura, vamos a mirar cuánto dura. No nos dice aquí cuánto nos dura. Vamos a ponerla por acá. A ver si nos dice cuánto nos dura esta película. Dura una hora y media. Dice 109 minutos. Entonces, miren cómo hacen que una película, pues, perdón, que un libro llegue al cine. Pues a través de unos guiones y la adaptación de un guión. ¿Sí? Para que lo tengan, pues, como claro. Suena muy charro, como lo dice Santiago, que se ve muy, muy, muy charro. Yo creí que estaba compartiendo pantalla. Les estaba mostrando. Bueno, y les insisto, miren aquí el libro. El libro es de Robert Block en el 59. Y Alfred Hitchcock lo pone en el 1960. Hace la película. Y esta película dura 109 minutos. ¿Sí? O sea, hora y media aproximadamente. ¿Sí? Y que es una adaptación de un libro. Una adaptación al cine. ¿Sí? Es una película, como dice Santiago, como muy chistosa en el momento, pues, la escena nadie se la cree. Yo creí, pues, yo pensaría eso. Pero es una escena que dio cabida a muchas cosas. ¿Sí? ¿A qué cosas dio cabida? A que se determinara, quisiera, a ver si encontraba, estaba buscando, estaba buscando como elementos que utilizaron, pero se determina un paradigma, digamos, digamos, un cliché, que para hacer una buena escena de terror o de un asesinato en una ducha es mejor que haya una cortina. Y que entonces en la cortina se vea la sombra de alguien que está apareciendo y etcétera, etcétera. Entonces, eso dio cabida a que un montón de películas hicieran eso. Y que lo utilizaran... Ducha... Vamos a mirar. Es que lo utilizaran muchos... Muchas películas, muchas series y que lo pusieran como elemento, pues, determinante. Estaba buscando un montón de... Que las recuerdo, pero no las encuentro. Luego les muestro sobre escenas de la ducha estilo psicosis, ¿verdad? Buscado. Hay unas parodias. Hay de todo. Hay de todo dentro de esas escenas de psicosis. Y bueno, pues, se las recomiendo, que se la pillen, que se la vean. La película psicosis. De 1960. Ojalá estuviera completa. La película nueva versión. Miren, vean. Hay una nueva versión. Bacano, ve, risa, también. Por ahí debe estar la película completa. Se las recomiendo mucho para que la vean y es un poquito. Otra semana sí les doy una película más de la hora. Más... Más... Diferente, pues. Que yo sé... Ay, profesor, está muy viejo. Es blanco y negro y todo. Total. Luego les pondré a ver una película de la hora en blanco y negro. Porque aún se sacan películas en blanco y negro. Bueno, chicos. Cuéntenme en cómo les fue con esos temas que hemos tratado. ¿Qué dudas tienen? ¿Alcanzaron a hacer algo? Cuéntenme en algo. O sea, cuéntenme en hasta dónde llegaron. ¿Qué se les ha ocurrido? Porque ya tenemos que empezar a hacer unos ensayos también. Bien. Entonces, cuéntenme en de esa tesis, tema, ideas. Cuéntenme en todo eso. ¿Qué terminaran haciendo? ¿Cómo lo organizaron? ¿Quién quiere contarme? ¿O avanzamos? Ustedes me dicen, no, profe, quedó clarísimo. Vamos a avanzar. Ninguno. A ver el grupo de grafiteros. Cuéntenme cómo les fue con eso. Profe, hola. Hola, por fin. Sí, nosotros se la habíamos presentado. Sí. La semana pasada. Y pues nosotros hemos estado pensando que, como usted nos había dicho, que, como empezar a hablar ya con los grafiteros que tengan, pues que nosotros conozcamos. Eso. Como no, sería bueno como hacer una historia sobre ellos, pues algo así como hablando de esos grafiteros que no son así como reconocidos y toda esa cosa. Oh, ok. Eso está súper. Como ustedes nos habían dicho, y grabar. Bueno, listo. Vamos a empezar a hacer como algunos ensayos. Ya les voy a decir qué vamos a hacer, pero vamos a hablar. Ya tenemos eso. ¿Alcanzamos a hablar del guión la vez pasada o no alcanzamos a hablar del guión? ¿Alguien me recuerda? Sí, profe, yo creo que debemos... En una de las primeras clases. Exacto. Entonces, ya con estos temas que tenemos, vamos a empezar a hacer guión. O sea, ya vamos a empezar a narrar esa historia. ¿Sí? Entonces, ustedes van a empezar a hacer entrevistas y ahí es donde yo quiero... Vamos a empezar con lo primero. O sea, es hacer una entrevista y de la entrevista vamos a llevar esos elementos a un guión. Entonces, vamos a hablar hoy del guión. Vamos a hacer unos ensayos del guión. Vamos a adaptar ese guión a una entrevista y vamos a hacer nuestra primera grabación. Pregunta, cuénteme cómo les ha ido con el profe Juan. ¿Qué les ha mostrado él de software o qué están viendo con él? ¿Alguien que me diga algo? Pues, por el momento no nos ha vuelto. Pues, no... Él como que no ha programado más clases para la técnica, entonces... Ah, ok, ok. Bueno, si ahí grabe, pues, porque necesitamos que él nos ayude, pues, con el tema. Porque vamos a empezar a grabar y él nos va a ayudar con el tema de toda la parte técnica, pues, de cómo editar y todo eso. Pero igual nosotros nos vamos a adelantar, vamos a trabajar, vamos a ver el guión y vamos a poner una tarea ahí en el tema de cómo hacer una entrevista. Y, pues, primero es conseguirnos ese personaje, ¿sí? ¿Qué les puedo pasar? Hola, buenas tardes. Sí, hola. Prómenme que si le puedes hacer el favor a Juan Fernando y le mando ya el listado de los que asistentes hoy en la clase. ¿Que si le puedo mandar el listado? De los que están hoy asistiendo a clases al profesor Juan Fernando. Ah, ok, listo, dale, dale, yo ya ahorita más tarde me encargo, pues, entonces, les voy a pasar de una vez la asistencia. No se las había pasado. Ok. Listo, ahí les pasé la asistencia porque la vayan llenando, chicos. Y, bueno, vamos entonces a hablar del guión. Hoy digamos que muy teórica, un poquito teórica la práctica o la clase. Vamos a hacer un ejercicio desde el guión. Luego voy a poner una tarea, digamos que más que la tarea es que ustedes se consigan a ese que vamos a entrevistar, ¿sí? Les voy a dar como unos pautas. Y la próxima clase ya doy el tema general de cómo grabar y qué decir en esa entrevista. Y ya, ya empezamos a grabar, ya necesitamos deshacer producción. Listo. Voy a compartirles aquí pantalla. Yo sé que ya habíamos visto este tema. Ya habíamos visto parte de esto. Entonces, habíamos hablado del guión. Ya tenemos que empezar como... Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Yo veo que... A ver quiénes están acá. Aquí están el grupo de grafiteros, ¿cierto? ¿Es así? ¿Sí o no? No me acuerdo si tengo los equipos por acá. Sí, por acá están. Por acá están los Santiago, Gómez, Alzate, Sebastián Cano y Juan José Cardona. ¿Están o no están? Sí, yo estoy. Juan José, Santiago y me falta... Profe, profe. Sebastián. Profe, Sebastián me dijo que él no se podía unir hoy porque tenía mucho error de conexión. Ah, ok. Se me ha dado para conectar. Listo. Está Sara, Kelly, Juan José Mosquera. Sí, está por ahí. Y Jorge Iván. Jorge Iván casi no se conecta. Aquí tengo a un Jorge Santana que no sé quién es. Primera vez que lo veo. Listo. Es él. Ah, ¿sí? Ah, es que el man está todo famoso y se pone Santana. Listo. Y no tengo más. Por acá tengo, ¿quién más está por acá? Nicole Gómez. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Hola, profe. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo te ha ido? Te escucho súper fácil. ¿Y usted cómo está? Bien, Nicole. Contame, Nicole, ¿tu equipo es con quién? ¿Con quién estás trabajando? Con mi hermana Karen Gómez y Laura Ramírez. A ver, yo las anoto. A ver, yo las anoto por acá porque, pues, por acá. Primera vez que las veo como por acá, ¿no? Sí, es que no teníamos la manera de conectarnos, pero ya, ya sí. Cuando no tengan manera, yo no los regaño por eso, pues, por lo menos dígame, pero ya llevamos como una partecita adelantada, entonces, sí, muy importante que me digan, me escriben por WhatsApp, porque ya tenemos un grupo. Bueno, ¿está Nicole? ¿Quién más, Nicole? ¿Me repites? Está bien, profe. Eso queda claro. Repíteme el equipo, Nicole. Nicole, ¿quién más? Está Karen Gómez y Laura Ramírez. Y Laura Ramírez. Entonces, cuéntame de qué se trata el proyecto de ustedes, qué van a hacer. Cuéntame. O no tienen proyectos, que también me pueden decir lo contrario. Mientras ahí, como que se desenreda. Por acá tengo a alguien llamado Juan Esteban. Juan Esteban, ¿qué más, hermano? ¿Qué más, profe? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Juan Esteban, ¿cuál es tu apellido? No lo veo ahí. Suaza. Suaza. Juan, ¿con quién estás trabajando? Solo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué proyecto tenés? Por el momento estoy mirando a qué proyecto voy a coger. Bueno, mi recomendación, Juan, es que estás cogido del tiempo, este año vas a estar súper ocupado. Mi recomendación es que consigas un equipo, pues, bacano, trabajar con un equipo que te facilite las cosas porque solo te va a dar muy, muy difícil. Entonces, mi recomendación es que hagas algo. Ya tenemos una nota que me preocupa mucho. Bueno, pues, no les voy a poner a ninguno de los dos equipos ninguna nota, pues, y que les pido el favor que se comuniquen con esta gente, mire, con esta gente, ahí la están viendo, los Santiago, los Sebastián, Juan José, Sara, aquel y Juan José y Jorge, Iván, que les pregunte cuál fue esa primera nota, que hablamos del tema, tesis e idea. ¿Listo? Ok, profe. Ya, el equipo de Nicole, Karen y Laura tienen, me pueden decir si tienen proyecto, no tienen proyecto. Nicole. Ya te voy a ver la palabra, Caro. Dame un segundito. Nicole no nos responde. Bueno, Caro, dale, háblanos. Hola, ¿cómo estás? Profe, hola, muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, yo tampoco tengo proyecto. ¿Y con quién estás trabajando? Con Yesenia Vargas. ¿Yesenia está por acá? No la veo. No la veo tampoco. Yesenia, no sé cómo se escribe, Yesenia Vargas. Listo. El proyecto lo escogen ustedes, ¿sí? Vuelvo e insisto. Enseguida les voy a pedir a Sara principalmente y a Santiago que nos expliquen de qué se trata los proyectos de hechos. Enseguida hablamos, tranquilos, ¿sí? Y por acá tengo, por ahí estaba hablando Nicolás. Nicolás, ¿qué más hermano? ¿Cómo vas? Profe Nicolás, no tiene micrófono. No tiene micrófono. Listo, Nico. ¿Con quién estás trabajando? Solo. Entonces, por ejemplo, ahí yo le pido Nicolás, Nicolás, Nicolás Quintana. Lo mismo que le dije a Juan Esteban, este año la van a sufrir, van a, mejor dicho, a sudar sangre. Les recomiendo mucho, pues, háblese Juan Esteban y Nicolás. Les recomiendo mucho unir fuerzas ahí y sacar un proyecto para poder que se certifique. De lo contrario, les va a quedar muy difícil, ¿sí? Les recuerdo, ya tienen una nota y queda pendiente esa nota. ¿Listo? Y me falta Juliana Ruiz. Juliana, no lo tengo en ningún equipo. Juliana, hola. Hola, Juliana. Juliana, no tienes micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame cuál es tu proyecto y con quién estás trabajando. Ahí nos debe estar escribiendo. Bien, profe, estoy trabajando sola, creo. ¿Cómo así que creo? Bueno. ¿Y tienes proyecto? ¿Tienes algún proyecto ya en mente? No me preocupa. Más o menos de qué se trata, Juliana. Cuéntame de qué se trata. O sea, dime. Ah, vea, voy a hablar de fotografía. Ah, súper. Listo, Juliana. Eso es un buen tema que puedes abarcar en Medellín. Y que te puedo asesorar con eso también. Que obviamente es hacer una grabación. Dale, se va. No hay problema, mano. Eso me habían contado. No hay problema por eso. Entonces, Juliana, por lo menos, ya tiene un tema. Juliana, lo mismo que le dije a Juan Esteban, a Nicolás. Y incluso se lo oí. ¿Cómo es que se llama este chico? Como Miguel Ángel, creo que se llama. ¿Cierto, Sara? ¿Y otro chico? Sí. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Estrada, pues, si no estoy mal, es Estrada. Pero no, como que no se conectó hoy. Hoy no se conectó. Vamos, Estrada. Que uno no tiene proyectos, pues, exceptuando Juliana. Digamos que Juliana tiene ahí un avance. Y que es un muy buen avance. Pero Miguel, Nicolás y Juan Esteban están solos. ¿Qué les recomiendo? Unan equipos. Unan esfuerzos. Miren que les acepté a los... Pues, ya lo habían hecho. Pero tienen equipos de cuatro personas. Además, el equipo de grafiteros y el equipo... Me voy a llamar el equipo ecologista, pues. Son los que tienen ya algo adelantado, pues, por escrito. Es que no estoy pidiendo nada más algo por escrito. Pueden unir fuerzas. Pueden terminar de unir fuerzas con Nicol. Si Nicol, Karen y Laura lo desean, pueden ingresar a alguien más ahí. Y lo mismo Carolina y Yesenia se pueden unir. Les recomiendo mucho. Unan fuerzas. Les doy plazo hasta... Mejor dicho, escríbanme de aquí a mañana si pudieron unir fuerzas. De lo contrario, necesito un tema. Que quieran hablar de un tema. No una técnica. Como lo dice Miguel. Miguel dice, ah, es que yo voy a hacer una animación. Pero, ¿de qué? ¿Sí? Y el equipo de grafiteros y el equipo de Sara empezamos... Ellos empezaron creyendo a ser un documental. Todavía no hemos definido si se iba a hacer un documental o no. Incluso el de Sara habíamos... Me acuerdo que habíamos definido hablar sobre la historia de un trabajador que está en una fábrica de... Que habla sobre... Como de la salud o ecologista. Pero realmente ese personaje en la vida cotidiana es... Pues no es así de saludable. ¿Sí o no, Sara? Habíamos como hablado cositas así. Sí, profe. Eso, pues sí. Literalmente eso. Exacto. Sí. Pero todavía no sabemos si es un documental, es una ficción, es una narración. Y de Santiago, pues habíamos... Con el grupo de grafiteros... Primero habíamos hablado de que íbamos a hacer... Que hacerle cambiar a la gente la opinión de un grafitero. Y los puse a ver un documental donde uno de los grafiteros dice... A mí me encanta ser delincuente. Y se les volteó la caja a este grupo. Y ya entonces estamos pensando... Incluso hasta en grafitear una pared. Vamos a hacer unas entrevistas y bueno... Vamos a mirar cómo nos va con eso. ¿Viste? Entonces ya tenemos cositas adelantad y bacano. Que ustedes no se me atrasaran. Este es de aquí para abajo. Toda esta gente de aquí para abajo. Y que unan fuerzas. Porque lo que sigue no es fácil. Y a una sola persona le va a quedar muy difícil. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda. De los que... Prove, sí. Perdón por interrumpir. Tranquila, Nicole. Dale. Nuestro tema es la psicología. Y vamos a hablar sobre... Las adicciones tecnológicas. Ok, listo. Mejor dicho, usted pegó en el palo conmigo. Bueno, entonces por aquí voy a poner a fotografía. Y una de las cosas que yo... Y que hemos venido haciendo desde que iniciamos es que... Ustedes tienen que ver muchas películas. ¿Sí? A la fotografía le voy a poner a... Juliana está por ahí. Por ahí me escucha Juliana, ¿cierto? Uno me va a leer sobre un señor que se llama Melitón Rodríguez. Que es un fotógrafo muy reconocido de Medellín. ¿Sí? Vamos a empezar a leer de él. ¿Y qué vas a ver de una fotografía? Sí, espérate que yo sí sé que hay una película de fotografía. Ay, se me va la palabra. Ya sé que te voy a poner a ver, Luis. Ojalá puedas tener acceso a Netflix. A ver si me quedo grabado. No, sí. Y quiero que vean... Siempre las recomendaciones van para todos. Más específicos unos que en otros. Mírenla acá. Esto es una serie de incluso de diseño. Incluso de diseño. Y acá... Yo no quería, yo no quería. Quiero ver los episodios. Eso es. Y aquí hay varios episodios que tienen que ver con diferentes artistas. Ya les voy a dar la palabra. ¿Sí? Y quiero que se pillen. Quiero que se pillen. Eh... Este, man. Platón. ¿Sí? Quiero que se pillen este documental... Este episodio de este documental. Se llama... Se los voy a poner ahí. Ya les voy a dar. ¿Profeo, usted lo dice? ¿Señora? Eso está en inglés. Eh... Lo puede estar... Está... Pues... Espérate, yo te muestro. Está en... En audio en español. ¿Sí? O... O... O contesto... O contesto subtítulos acá. Se los recomiendo mucho. Se llama... Abs... Trap. Y que vean la de Platón. ¿Sí? La de Platón. ¿Sí? ¿Sí? Es que es de fotografía. Esa se la recomiendo. Nicolás, qué bacano tengas Amazon Prime. Yo todavía no me he pillado, pero sé que hay unas cosas tan bacanas en Amazon. Y ya te va a ver qué te puedes encontrar. Igual yo me voy a poner ahorita. No he podido tener como cuentica así, así sea gratuita o pirateada. Pero me voy a pillar a ver qué hay en Amazon para que puedan pillar. Claro, muy bacano verse cositas de ahí de Amazon. Y para... ¿Este es para quién? Ya me olvido para quién era este. Para Juliana. Juliana. Listo. Este es para Juliana. Ojalá te lo puedas pillar. Listo, porfa. Y para el equipo de Nicol, que se va a pillar como todo el tema de redes sociales, pero en un tema de... ¿Cómo es que se llama? De... Ahí se me va la palabra. Nicol, ayúdame. Ellas dijeron adicción. Adicción. Gracias. Esa es la palabra. Adicción. Incluso no me lo he terminado de ver, pero está súper bacano y también es de Netflix. Esa es la palabra. Fíjense. Sí, a ver si aparece así. Este. Se llama el dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales. Se los anoto ahí. Fíjense cositas ahí. Listo. Esa es mi recomendación. El que lo quiera también, pues, hacer, verlo también los otros. Bacano que vean. Para Sara y para el equipo de Sara y para el equipo de Los Santiago. Esos son documentales. El de redes sociales es documental y el de fotografía también. Por si ustedes quieren ir pegando, o sea, cómo hacer un documental. Es eso. Ya, obviamente, en el momento no sabemos si va a ser un documental, si va a ser una narración, si va a ser una película. Pero píllense todo para que vayan teniendo ideas. Listo. Me está alargando, pues, la clase entre todo esto. Pero, bueno. Digamos que voy a cambiar como hoy. Me va a tocar cambiar un poquito el tema. Ya que hay mucha cosa nueva por acá. Me aparecieron mucha gente y yo les voy a ayudar. Y me disculpo con los que ya están adelantaditos. Habíamos hablado primero, y solo lo voy a hablar por encima, a esas personas que no tienen nota, tienen que desatrasarse con los equipos que ya tienen esa primera nota. Adicional a eso, ya que aprovecho que están por acá, yo ya les subí las clases grabadas a este canal. Ahí les voy a dejar. Si quieren, se suscriben para que les esté llegando notificación. No significa que lo tengan que suscribir. Ahí les dejo el chat, el nombre del canal, donde estoy subiendo las clases. Y si ustedes buscan en mis videos, está el tema que yo les pongo y dice el nombre del colegio. Entonces, ustedes se van a buscar, por ejemplo, por acá está, presentación del proyecto, que son los chicos hablando, guión literario, que es la clase donde empezamos a hablar del guión literario, y la asesoría, que les comenté, que ya habíamos hablado un poco de ir mejorando esto y ir mejorando lo otro. Estas tres clases, que son las que se previeron, principalmente, fíjense en esta, la que dice guión literario, que es ahí donde ustedes se tienen que centrar a ver y a recuperar esa nota que me deben. Todavía no tienen un cero, pero no les voy a dar mucho tiempo. O sea, de aquí a la otra clase ya deben tener esto, más el trabajo que vamos a poner. ¿Qué es una entrevista? O sea, una entrevista tiene muchos factores. Y déjenme, yo busco algo acá para poder presentarles. Gracias. 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 Por acá está. Este es un material que para mí me gusta mucho. Se los voy a dejar aquí como link, se los dejé, pero se los voy a mostrar. Entonces, vamos a hablar sobre esto, que es una paginita. Pues esto lo van a encontrar. Para mí es la mejor que yo me baso mucho y para dar mis clases en cuanto al tema de cómo grabar una entrevista. La entrevista que vamos a hacer ahorita nosotros es más de consulta. ¿Para qué? Para poder narrar eso que vamos a grabar. ¿Sí? Y a la vez para que aprendan a hacer una entrevista. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender? Uno, hay que saber escoger esas preguntas que queremos hacer. Esas preguntas que queremos hacer tienen que ver mucho con la investigación de mercado. Entonces, yo les voy a presentar por acá. Son tanta información, yo sé, chicos. No se preocupen, yo voy a repetir todas las mayores veces que pueda. Y la idea es que lleguemos a hacer algo bien bacán. Yo les voy a presentar por acá esta presentación que tiene que ver con la investigación antes de. Entonces, siempre cojo el tema a los grafiteros. Y yo tengo que hacer una investigación. ¿Sí? Y en esa investigación, más o menos, estaría hablando entre 10 a 15 preguntas. Y ahí aparece un brief. En esta ocasión, vamos a aprovechar. Aprender a hacer una entrevista, grabar una entrevista. Y que la entrevista nos dé material a nosotros para hacer nuestro proyecto final. ¿Sí? Esa entrevista hay que definir, aquí está, cuáles son las preguntas a escoger, cuáles son esas buenas preguntas. Escoger qué sacar en un cuadro y qué no sacar según la localización que nos encontremos. O sea, ¿dónde voy a entrevistar a la persona? Ah, la voy a entrevistar en una sala de la casa mía. ¿Qué voy a poner y qué no voy a poner en la sala? ¿O qué voy a enfocar o qué no voy a enfocar? Y cómo componer el plano de manera que todo lo ayude a la historia. O sea, que todo quede bien cuadradito, ¿sí? Para que yo pueda organizar. ¿Qué micrófono escoger? Aquí viene un tema que, profe, pero es que yo no tengo micrófono. Pregunta, ¿quién no tiene manos libres de su celular? ¿Quién no tiene? Diga, profe, no, yo no he comprado manos libres. Yo no sé qué manos libres. ¿Quién no tiene manos libres? Por eso que... ¡Qué bueno! Manos libres es lo que yo tengo en el momento. Ya les voy a mostrar. Voy a mostrar mi pantalla. Ahí me están viendo, ¿cierto? Ah, bueno, voy a dejar de presentar pues para que me vean. Ahí me ven. Sí, profe. Manos libres es esto. Esto es un audífono. ¿Sí? Que tiene micrófono. Mírenlo acá. Ya a esto le llamamos manos libres. ¿Qué pasa? Este mic, esta es una diadema. Este es un micrófono con diadema. Y les voy a mostrar un manos libres más sencillo. Si es que lo encuentro. Déjenme un segundo. Ya lo encontré. Aquí está. Y este es un manos libres más sencillo. Que es el audífono normalito. Todos lo conocen. Y miren el micrófono. ¿Sí? Obviamente hay unos más largos que otros. ¿Sí? Pero todo va pegado al celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué micrófono escoger? Existen muchos tipos de micrófonos. Luego vamos a hablar de esos tipos de micrófonos. Pero en este momento vamos a solucionar el tema. Y es. Tengo un micrófono desde un audífono. Profe, yo no tengo. Muchachos, esto es súper barato. Yo creo que hay unos que valen hasta 2,000 pesos. 5,000 pesos. Creo que entre el equipo. Y ahí viene por qué les estoy diciendo a esos que están solos. Consigan un equipo. ¿Sí? Y consigan un equipo para que. Ay, vos tenés micrófono. Ah, yo tengo el buen celular. Ah, listo. Vos grabás y yo paso el micrófono. Entonces, cuando vayas en la entrevista, hay algo que se llama micrófono de solapa. El micrófono de solapa es cuando a uno le pegan un cosito acá. Para que ustedes han visto a los periodistas. Televisión. Eso es un micrófono de solapa. Entonces, yo convierto esto en un micrófono de solapa. Mire, voy a coger los audífonos. Entonces, los voy a meter por. Estoy de modelo acá. Qué bacana. Voy a meterlos por acá. Ahorita, porque no tengo como un clio, un cauchito. Y obviamente, este puede ir, lo más seguro va a ir a la cámara. Eso no importa que yo aparezca con micrófono. Es que yo tengo que demostrar que tengo micrófono. ¿Sí? Uy. No estoy mirando ahí. Y este iría, digamos, al celular y ahí empiezo a grabar. Por ejemplo, tengo mi celular. Y yo empiezo a grabar. Todo está grabando. Y está escuchando. Y ya tengo un buen sonido. ¿Sí? Entonces, ahí está la solución a escoger nuestro micrófono. No le vamos a hablar de buenos micrófonos, de solapas, micrófonos BOM, que son los que utilizan. Pues, para esto hay unos micrófonos que tienen que ver mucho con grabación de sonido específico. Tranquilos. Luego les voy a hablar. Ahorita vamos a hablar en general, como de todo eso. Ya voy a dejarte presentar, de mostrarles mi cocina. Y aquí. Entonces, a la hora de realizar una entrevista, la locación del micrófono suele ser una tarea fácil, porque en general tenemos una persona hablando. ¿Sí? Muy importante. Un micrófono que esté cerca a la persona, porque van a tener audios en el ambiente. Ahí pasó el carro. ¿Sí? Pues, obviamente, la localización, donde vayan a hacer la entrevista, traten de que sea muy privada para ustedes. ¿Sí? Bueno, aquí están, entonces, los tipos de micrófono. Todavía no voy a hablar de eso. ¿Sí? Todavía no voy a hablar de eso. Y cómo colocar tranquilos. Ahora, vamos a buscar la locación. Busquen una buena locación. Busquen, si van a hacerlo en el aire libre, busquen donde no haya mucho ruido. Un buen parque, digamos, si se van al... A mí me gusta, pues, en cierto momento hay mucha huya, pero en cierto momento hay poca huya, que es... Parques del río, ¿sí? Háganlo en su casa. Háganlo en un lugar donde no haya mucha huya. ¿Qué les recomiendo si tienen un lugar que tiene mucha huya? Que hagan dos audios. ¿Cómo así dos audios? Yo no estoy presentando ahí. Pantalla. Ahí sí. Que hagan dos audios. ¿Cómo así dos audios? Uno, que es el que les mostré pegadito. Yo les voy a hacer una práctica la otra semana. Aquí, virtual. Y dos, si ustedes buscan en sus celulares, hay una aplicación que todo celular tiene, que se llama grabadora de audio, grabadora de voz. Se llama... Grabadora de voz. Así es. Así es. Grabadora de voz. A ver si la puedo mostrar. Voy a... Siempre me toca detener la presentación. Eso me da como rabia. A ver si lo puedo mostrar. Mírenlo en acá. Grabadora de voz. ¿Sí? Ahora de voz. Y vamos a grabar. ¿Quién quiera abrir micrófono? Esperen, yo pongo este micrófono aquí. Para que quede grabado. Listo. Hablen, por favor. Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo una prueba de grabación con la gente de José Acevedo y Gómez. Hola, gente de José Acevedo y Gómez. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Entonces, vamos a ver qué quedó. Lo más seguro quedó muy mal grabado, pero hicimos una prueba. Hola, ¿cómo está? Estamos haciendo una prueba de grabación con la gente de José Acevedo y Gómez. Hola, gente de José Acevedo y Gómez. ¿Cómo está? Por allá se escucharon todo lejos. Pero bueno, ¿sí ven? Este me sirve. Obviamente, yo este archivo que tengo aquí me lo envío a mi computador o me envío un Gmail y me va a servir para mejorar el ambiente. Claro, ustedes lo más seguro han visto que hacen entrevistas en una discoteca, ¿sí? Y lo que hacen es que o hay un muy buen micrófono y editan el audio o tienen dos micrófonos, dos audiciones. ¿Listo? Recomendación, entonces, muy importante ahí. Volvemos y presentamos. ¿Sí? Entonces, busquen la locación. Vayan pensando. Tranquilos que la tarea es vayan pensando en la locación, vayan buscando el micrófono. O sea, esto lo tenemos que tener para otra semana. Vamos aquí anotando los asuntos que tenemos pendiente. Siempre me gusta anotarlos, ¿sí? Entonces, uno, micrófono. ¿Qué va a hacer qué? Un manos libre. ¿Listo? Importante. Esto lo va a hacer por equipo. ¿Sí? Segundo, locación. ¿Listo? La locación. Le recomiendo poco ruido. Y si hay mucho ruido, dos audios. Y los que vamos a hacer un ensayo luego. Sigamos. ¿Sí? Voy a ir por el general. No me voy a especificar en nada. Donde nos pongamos a leer todo esto, mejor dicho, nos va como hasta las 5. Relajamos. O muchas cosas no entendemos, nos dormimos. Relajamos. Como la locación es muy importante, un fondo, no es que vayan a hacer un fondo, no es que vayan a poner atrás el fondo estilo película. No. Relajamos con eso. Uno, si lo van a hacer en el exterior, que el fondo no tenga mucho, mucho movimiento. Yo en estos días borré un video, lo más de charro, de una entrevista de una chica, de una periodista, dando muestra de la locación de una gasolinera, de que están subiendo el aumento. Y el man tomó en ese momento, él tomó el lugar, y en esos momentos iba pasando una travesti así en un vestido, ni el hijo de madre, mostrando Raimundo y todo el mundo. Y quedó grabado, pues se vio muy chistoso. Eso es muy difícil de controlarlo. Pero si traten de buscar donde no haya mucho movimiento, de que la gente no hay que ir mirando, de que se distraiga la gente por lo que hay atrás. ¿Sí? Y traten de que haya contraste, o sea, que el personaje no se camufle con el fondo. ¿Sí? Luego les voy a mostrar más adelante. Entonces vayan buscando locación, mucho. Trucos de iluminación, lo vamos a hacer con iluminación natural. O sea, muy importante que la locación, si es en el exterior, pues va a ser mucho más fácil. Si es el interior, que está la una ventana, que haya buena iluminación. ¿Listo? Todo el tema de la toma de cámaras, ¿sí? Cubrir la toma con una sola cámara. Es verdad. Yo puedo hacer, la verdad, una entrevista con dos cámaras. Sino que, pues, hacer una entrevista con dos cámaras es gastar como mucha plata. Digamos desde lo profesional. Si ustedes quieren, yo he obtenido, les voy a mostrar, la otra vez se los había mostrado. Vámonos para acá. Tombo ilustrado. Miren acá. Miren que, aunque no es una entrevista. Miren, miren todo lo que yo les decía. Miren dónde están los audífonos de ella. Esto es una especie de entrevista, pero una entrevista ya predeterminada. Ella ya sabía qué tenía que decir. Y a ella la pusimos a decir cositas ahí. Pero al mismo tiempo que ella se estaba grabando acá, a este lado izquierdo, había otra cámara. Otro celular en esta ocasión. ¿Para qué lo usamos? Para hacer unos cambios de cámara. Píllense acá. Miren ahí, cómo cambió la toma. Ella sigue mirando a la cámara principal. Pero yo le hice otra toma desde otro celular. Esto fue hecho con celulares, chicos. Donde podía, a la hora de editar, hacer truquitos como este. Esto es un efecto. Todo esto yo lo hice en edición. Les enseñé a ellos a hacerlo en edición. Pero la cámara estaba ahí a un ladito. ¿Listo? Lo pueden hacer. Es válido que lo hagan. Hay cosas que no hay que seguir. Cubrir la toma con una sola cámara. No es necesario. Cubrir la toma con dos cámaras. Entonces aquí nos muestran ejemplos de cómo cubrir la toma con dos cámaras. Tranquilo. Esto lo vamos a especificar. Ahorita estamos hablando en general de la entrevista. ¿Sí? Puedo cubrirla con dos cámaras. A mí me parece muy chévere con dos cámaras. Sea al espectador al que está entrevistando. O sea al entrevistado y al entrevistador. ¿Cierto? ¿Sí? A mí me gusta mucho. Bueno. Aquí hay un tema de verle las manos. A mí me gusta más como un triángulo entre principal y una secundaria abierta. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Bueno. Tripos de entrevista. ¿Sí? Entrevistas en la calle. Bueno. Yo que les voy a poner ahorita es la tarea de conseguir los materiales. y empezar a hacer las preguntas. ¿De qué son las preguntas? Las preguntas van a ser para qué tema. Para el tema de... Se me viene por acá. Se me perdió. Los equipos. Para el tema de grafitis. ¿Sí? Para el tema ecológico y consumismo. ¿Sí o no es Sara? ¿Cierto? Es ecológico y consumismo. Sí, profe. Exacto. Para el tema de redes sociales. Se adictos a las redes sociales. Y para el tema de fotografía. Que tienes que buscar un fotógrafo. O un adicto a la fotografía desde el celular. Alguien como más específico en la foto. ¿Sí? Tienen que buscar eso. Ese tipo de personajes. Para estas otras personas, obviamente, cuando tengan su tema y especificen qué, van a tener ese. ¿Sí? ¿De qué se tratan esas preguntas? Uno. Vamos a hacer preguntas donde nos hagan entender de qué es esa industria. Qué pasa con esa industria. Esta es una de las entrevistas. Cuéntame, por ejemplo, del grafitero. Cuéntame, por qué quisiste ser grafitero y a qué se debe en que trabajes como grafitero o que ganas como grafitero. Entonces, él ya empieza a decir, es que yo vi un amigo que era grafitero y entonces yo me enamoré de eso. Entonces, empecé a rayar paredes. Primero delincuentes, luego me di cuenta de que sí podía tener trabajos sociales a través. Entonces, ya él te va contando de qué se trata la industria del grafitis. ¿Sí? Luego le vas a decir, vení, ¿y qué dificultades has tenido al estar grafiteando por ahí en las paredes? Entonces, él te empieza a decir, ve, una, es que las pinturas son muy caras, no consigo pintar. Entonces, él te empieza a decir qué necesidades tiene. ¿Sí? Yo les voy a mandar este lincito, esta imagen, ¿sí? Contame, sigo hablando, ¿sí? Son preguntas. Contame acerca de quién es grafitero, quién se considera car grafitero. Entonces, mire que ya me empezó a hablar de cara, ah, no, un grafitero es un apasionado, se vista así. Él te puede decir muchas cosas, ¿sí? Con quién, decime a quién le gustan los grafitis. O sea, ustedes hacen los grafitis para quién. Entonces, ya te empieza a decir, no, es que a los grafiteros también le gustan las mamás. Pues, un cuento así, ¿sí? Esto hace parte de esa entrevista, de esa investigación, ¿sí? Y, adicional a eso, ¿sí? Tú le empiezas a decir como cosas muy específicas. Venir, ¿dónde les gusta rayar más en Medellín? ¿Cuál es esa pared que ustedes dicen? ¿Sí? ¿Y qué pintura utilizas? ¿Y por qué? ¿Y por qué aerosol? ¿Y por qué no utilizas? O sea, tienen que investigar desde lo específico hasta lo general, ¿sí? Van a ser 10 preguntas, van a ser 10 de esas. Ustedes me las van a tener listas, 10 preguntas. Entonces, aquí tenemos. Sigamos con el listado de lo que tenemos para la otra semana. 10 preguntas. ¿Qué les va a dar a ustedes que ustedes quieren que tengan respuesta? Que ustedes dicen, si yo pregunto esto, esto me va a dar respuesta a lo que ustedes quieren decir. Entonces, por ejemplo, a los grafiteros ya les di el ejemplo. Yo necesito 10 preguntas para que ellos me cuenten qué es un grafitero. Muchas veces nosotros no sabemos qué es un grafitero. Existen estilos de grafitis, ¿sí? En el sentido de que estamos buscando un documental, ¿sí? Y para Sala, que está buscando esa salud, ¿sí? Yo pensaría que coja una persona que no tiene capacidad económica de volverse porque comer saludable y ser saludable y ser consumista se necesita de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si te coges una persona de bajos recursos económicos y le empiezas a preguntar, vení, ¿y vos qué comes saludable? Y contame vos qué sabes de comer saludable. ¿A vos te importa ser flaquito? Y si yo te digo que una bolsa de leche de almendras te vale 5.000 pesos y ya no vamos a vender leche de vaca que vale 1.500 pesos, vos qué vas a hacer. O sea, empiecen a tener respuestas de lo que les va a ayudar a hacer esa historia. De donde ustedes esas 10 respuestas van a juntarlas y van a hacer una gran historia, ¿sí? Y obviamente el entrevistado. Ese personal. Entonces tenemos cositas que nos tenemos que... Ah, bueno, obviamente aquí nos falta celular con espacio. Muchas veces no tienen espacio. No se preocupa, profe, es que yo tengo las relas. Y también, ¿sabe qué? Se pueden conseguir un... Tipo de... Un... ¿Cómo es que se llama? Un... Selfestiche. ¿Se llama así, cierto? Creo que se llama así. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué les va a ayudar? Pues aquí no se mueva tanto la cámara. Listo. Entonces, micrófono. Lo voy a poner obviamente lo principal arriba. Celular, que tenga espacio. Micrófono. Vayan pensando en qué locación, ¿sí? Si van a pensar en que van a tener mucho ruido en la locación, profe, es que yo lo voy a hacer en la autopista. Ya listo, no, está bien. Lo hagan en la autopista. Entonces, ahí les exige tener otro micrófono y otro celular, ¿sí? Van a hacerse 10 preguntas. No se preocupen. Hagan un poquito más de 10. Siempre les digo abran un poquito más para que la otra semana la revisemos, corrijamos y ya tengamos las 10. Y de una vayan pensando en quién, a quién van a entrevistar. O sea, tenganlo listo para que la próxima semana hagan esa entrevista y ya la otra semana yo les voy a enseñar cómo hacer esa entrevista. Cómo orientarlos a hacer esa entrevista. Chicos, dudas. Les voy a pasar esta imagencita. O sea, ya se las paso para que las tengan como idea de qué voy a hablar, de quién voy a hablar. ¿Sí? ¿De qué voy a preguntar? ¿Sí? Muy importante. Listo. Chicos, dudas. Ninguna duda. Todo está claro. ¿Así expliqué de claro? O sea, me pueden felicitar, profe. Qué bueno, explicaste súper bien. Sí. Chicos, no les dé miedo preguntar. Entonces, para la otra semana, tenemos que tener las 10 preguntas. Sí. Los materiales con que no hay una entrevista. Total. La localización y la persona. Y la persona. Eso es lo único que tienen que tener para la otra semana. Súper fácil, ¿cierto? No. No, ¿y por qué no? ¿Qué es de difícil ahí? Cuéntenme. Pues, yo lo más difícil que veo ahí es conseguir la persona. Esa es la más difícil, la verdad, sí. De resto es fácil, ¿no? Sí. Claro, la persona. Ahí vamos a ver. Ahí es donde ustedes tienen que pensar, bueno, ¿y a quién vamos a entrevistar? Les doy un consejo. Busquen un familiar que sea buen actor. Y les diga, hey, vas a ser actor de que vos no tenés, vos vivís en una choza. O, hey, vos, que doy el grafitero. Que hacete cuenta que sos grafitero. Ahí les doy la trampa. Pero ustedes necesitan información para poder hacer ese producto final. Entonces, aquí estamos aprovechando aprender a hacer una entrevista. Desde, obviamente, desde el tema de grabación, desde lo audiovisual. Y vamos a tener información para empezar nuestra narrativa y nuestro guión literario. Con esa entrevista, con las respuestas de esa entrevista, vamos a poder hacer nuestra historia. Eso lo necesitamos para la otra semana para hablar acerca de cómo vamos a hacer esa entrevista. ¿Dudas? Quedó clarísimo. Santiago, qué pena, no te escuché. Que todo súper claro, entonces. Ah, listo, Santi, muchas gracias. A los equipos que les hace falta, chicos. Tienen hasta mañana. Escríbanme. Al equipo de Nicole, Karen y Laura. Bueno, ya tienen una idea. Tienen que buscar, pues, tienen que buscar a una persona muy adicta a las redes sociales. Ese sí va a ser muy fácil conseguirla. Un influenciador sería muy bueno, ¿sí? Y se tienen que desatrasar de la tarea anterior. Importante que vean el video del canal de YouTube. A Juliana, lo mismo. Pues, alguien que sea fotógrafo. Ojalá fuera alguien fotógrafo que te pillaras por ahí. Para hacerle la entrevista. Y te recomiendo, Juliana, de buscarte un equipo de trabajo. Porque si no, te va a quedar muy difícil hacer la entrevista. O el trabajo, o el trabajo incluso final. Acepta un equipo. Ahí hay varias gente que quiere trabajar. A Juan Esteban, a Carolina y a Yesenia. A Nicolás y a Miguel Ángel, que no está acá. Les recomiendo mucho. Para mañana. Les doy plazo siquiera hasta la noche. Tener tema y tener equipo. Les recomiendo. No trabajen solos, muchachos. Se embalan. En serio. Van a empezar, profe. Es que no alcance, profe. Es que siempre una excusa, muchachos. Mira, yo les aguanto todas las excusas que ustedes quieran. Se las acepto a todos. Pero usted se atrasa una vez. Y de ahí en adelante vive atrasado y nunca va a cumplir con nada. Entonces, les recomiendo mucho. Para mañana tener ese equipo. Y el tema al que van a tratar. ¿Listo? Espero que me haya escuchado Juan Esteban, Carolina, Yesenia, Nicol y Miguel Ángel. Bueno, Miguel no está. Chicos, más dudas. Les pregunten todo, todo, todo lo que quieran. O sea, si no, digamos que no conseguimos la persona para la otra semana. Pues no importa. No, no importa. Sí, la verdad, uno pues, como tú dices, es difícil conseguir la persona. Vamos a tener dos semanas para conseguir la persona. O sea, por eso les dongo la tarea primero de conseguir la persona. Ojalá la consigan de aquí a la otra semana. Obviamente, ya la otra semana que les voy a decir cómo hace la entrevista, cómo va a ser, cuáles son todas las características y todo eso, ya tendrán otra semana para grabar la entrevista. Entonces, digamos que ahí hay otro poquito de espacio para conseguir a la persona. Por eso, de una vez, tarea, consigan la persona, como tú dices, es la más difícil de conseguir. Es entre los materiales que necesitamos de la entrevista más difíciles de conseguir. Pero igual, vayan teniendo todo lo que necesitan. O sea, miren que una vez les estoy dando plazo, profe, yo no tengo manos libres, no tengo micrófonos. Pues empiecen a buscar quién les va a ayudar con uno de sus audífonos. ¿Sí? Profe, yo lo quiero hacer de dos cámaras. Bueno, entonces empiezan a ver cuáles de los dos celulares, cuál tienen espacio, necesitan dos micrófonos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo. Profe, a mí no me queda algo claro. Dime, Nicole, pregunta todo lo que quieras. ¿Cuántas preguntas se pueden hacer? Diez. Vamos a tener diez. Sin embargo, para la revisión de la otra semana, para yo hacerles asesoría, quiero que hagan más de diez. ¿Por qué? Porque van a haber preguntas que yo te voy a decir, Nicole, ¿sabes qué? Elimina esta y esta no sirve. Entonces tú vas a decir, pues, pucha, me falta una. Entonces es mejor tener más de diez y que la otra semana yo revise todas las que tú tengas y yo, Nicole, da, esta está muy buena, esta, esta, esta. Te vas a ir con estas diez y las otras no importa, bórrelas. ¿Listo? Ya, bueno, profe, gracias. Me queda eso claro. Listo, Nicole, qué bueno que hayas preguntado eso. Sí, son diez que vamos a hacer dentro de la entrevista, pero ustedes ahorita se van a generar más de diez para que la otra semana que es la asesoría, yo les diga, hey, esta eliminarla, esta sí, esta eliminarla, ¿sí? Traten de tener un poquito más, siempre un poquito más. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Ninguna, quedó todo claro. Entonces, profe, usted cuando ya nos, nos valga todo, todo lo que tengamos listo, ya podemos realizar la encuesta obviamente, ¿sí? Así es, ahí hacen la entrevista, exacto. O sea, ya la otra semana yo le digo, listo, equipo grafiteros, quedó listo. Estos son los parámetros, yo les voy a mostrar los parámetros a todos. Y listo, muchachos. Tienen una semana para hacer la entrevista. Profe, entonces, por ejemplo, en ese momento tenemos la semana es para realizar las preguntas y todo, pues, los micrófonos y tener todo. Eso, así es. Así es, Juan José, así es. Eso, profe, gracias. Con gusto, hermano. Preguntas, preguntas, digan más preguntas. Profe, quería decir yo, esa entrevista, o sea, la entrevista obviamente hace parte del proyecto, ¿cierto? Sí, señora. Pero entonces, ¿estaría incluido ya, pues, esa entrevista en el producto final que vamos a hacer, pues, bien sea un documental o un cortometraje o lo que sea? Lo más seguro, Sara, que sí vamos a usar parte de ello. No significa que lo vamos a usar todo, pero sí vamos a usar parte de esa grabación, lo más seguro, dentro del proyecto final. Listo. Pues ya por mi parte todo, claro. Puede que usemos solo el sonido, puede que usemos video, pero es un material que sí podemos usar, tenlo por seguro. ¿Qué otra pregunta, chicos? Ninguna. Sí me llenaron la asistencia. Tengo 11 personas y son 13 de ustedes, todavía me faltan, voy a volver a poner ahí la asistencia. En el chat está, ah, bueno, por ahí estaban preguntando, en el chat está el canal de YouTube, sí, eso yo pongo la asistencia. Ahí les puse la asistencia. Les voy a poner el canal de YouTube, para los que no han visto las clases pasadas, se las pillen. Y el texto que les mostré ahorita, que la otra semana ya nos vamos a sentar un poquito más, a revisar más ese texto, si lo quieren pillar. Profe, yo se la puedo hacer a los profesores de una academia de fotografía. No vamos a poner tiempo límite, Juliana, de la entrevista. Lo que nos dure. Obviamente, pues nadie va a tener una entrevista de dos minutos. Lo que nos dure. Relax. Relax, porque en la edición nosotros también podemos cortar cosas. Entonces, relax por el tiempo, lo que dure. Listo, tampoco se vaya a medir una entrevista de tres horas, ¿no? Tampoco, pues nos dormimos acá. Ni una entrevista de tres minutos. Por eso les pedí diez preguntas. Listo. Ah, o sea que cuando tengamos ya las entrevistas grabadas, las vamos a mostrar, pues, en la clase acá. Exacto, la vamos a mirar acá. Vamos a empezar a editar. Porque es que, aunque yo haya hecho la entrevista, ese no es el final. Porque lo más seguro hay que cortar elementos, hay que mejorar las cosas, hay que mejorar el sonido, hay que mejorar el color. Entonces, apenas digamos que estamos haciendo los primeros pasos. ¿Qué otra pregunta, chicos? Bueno, pues, recuerden la asistencia, el primer link que les envié. Tengo ya doce personas, son tres en total, me falta una para que sepan. Si Nicole está con su hermana, Nicole, por favor, las dos deben llenar asistencia. Ah, bueno. Por favor. Si no, una queda con inasistencia. Y bueno, esperemos que el profe sí les pueda dar clase, porque necesitamos editar, y entonces el profe es el que les va a ayudar con ese tema de edición, con todos estos, para poder continuar con la formación. Chicos, pregunta, digan, pregunten todo lo que quieran. Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con la tarea. Hágale, Kelly, sin miedo. ¿Cuándo sabemos que ya pasamos mediante técnica? O sea, a finales de año o noviembre. Sí, señora, nosotros tenemos que entregar trabajo final en la última semana de octubre. El trabajo final es uno de los requisitos que se debe entregar para certificarte. Profe, es que yo hice todas las tareas, pero no entré a ese trabajo final. No te certificas. ¿Cuál es el trabajo final? El que van a hacer todo el equipo de trabajo. Y digamos que dentro de todo ese trabajo final, pues esta entrevista va a ser parte de ese trabajo final. Entonces, ¿cuándo sabemos? Por allá en octubre. Entonces, por eso les dije, no se pueden atrasar. Si se atrasan, embaladísimos que en noviembre tengan que, perdón, en octubre tengan que grabar un montón de cosas, editar y yo no les voy a poder ayudar con tanta cosa. Ahorita, por eso es importante que estén entrando a clase y obviamente revisando los temas y adelantándose a esos temas. No estamos haciendo grandes trabajos, les puede preguntar al grupo de grafiteros y al grupo ecológico y consumidor, de que el primer trabajo que hicimos fue escribir cuál era el tema, cuál era la tesis y cuál era la idea. Y eso se nos fue, Sara, ¿en qué? ¿Cuatro renglones? ¿Cuatro renglones? ¿Cinco? Sí, pues tampoco es una tarea muy buena. Pues que lleve tanto tiempo igual. Exacto. Y miren la segunda tarea, conseguirse un micrófono, un celular, un personaje, hacer diez preguntas y pensar en una locación. Creo que los trabajos que les estoy poniendo no significa que tienen que trasnochar ni nada de eso. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Pues yo tengo otra. Kelly, hágale sin miedo, mija, que yo le ayudo. No sé, es que recinto que el año pasado mucha gente pues no pasa la media técnica bien, sino que quedó debiendo trabajos. ¿Esos trabajos que deben no les afecta al final de este año si no los entrega? Qué buena pregunta. Tranquila, Kelly, qué buena pregunta. Yo sé que quedaron pendientes trabajos con Jaime, ¿cierto? ¿Ustedes estaban con Jaime? Sí, bueno, lo estábamos trabajando. Listo. Y que, pues, los trabajos con Jaime son bien tediosos, bien tesos. ¿Qué ibas a decir, Sara? No, que sí, pues, que sí son trabajos que llevan sus cositas. Sí, que llevan sus cositas, ¿sí? Yo que les dije, vean, yo no los voy a poner a hacer eso porque eso les implica muchísimo tiempo. Para los que entregaron, tienen ventaja sobre los otros porque ciertas cosas les van a servir para lo de ahora. Para los que no entregaron, pues, espero que hayan puesto atención a clase, ¿sí? Y que, obviamente, todo lo que yo les estoy poniendo, tienen que ver con esos trabajos anteriores. ¿Qué les pido a los que deben esos trabajos? Cumplan con los de ahorita. Si ustedes no cumplen con los de ahorita, eso sí les van a afectar. Y entonces, a mí me van a decir, ¿esta persona por qué no se certificó? Uno, porque no cumplió con los trabajos del año 2021. Y dos, porque también debe los del 2020. ¿Por qué? Porque estos cubrían, los del 2021 cubrían los del 2020. Entonces, no se preocupen los que deben. Al contrario, preocúpense por los que me tienen que hacer ya. Y miren que ya va una nota. Por lo tanto, ya están atrasados en una nota. ¿Listo, Kelly? ¿Listo? Sí, profesor, claro, gracias. A ti, Kelly. Sí, pregunten todo lo que quieran, muchachos. Profe, ¿y cómo se presenta el trabajo final? La idea que yo tengo es que hagamos una especie de sala de cine de cortometrajes. O sea, vamos a presentar todos los cortometrajes. Vamos a hacer una invitación, no sé, vamos a mirar quién invitamos, en dónde lo hacemos. Y yo me voy a inventar un afiche. O sea, haga de cuenta un estreno de alfombra roja de los cortometrajes de nosotros. ¿Qué vamos a entregar? Un cortometraje. Un documental. Una historia. Etcétera, etcétera. O sea, que sería presencial, pues. Sí, tratemos, pues, esperemos, Sara. Eso no te lo puedo decir según todas estas circunstancias. En el momento no te lo puedo decir. Ay, ojalá eso virtual es mi... Sí, es verdad. Ay, vea, hablando de eso, que Sara dice si eso va a ser muy maluco. El 25 de abril son los Oscars. Y creo que lo van a hacer totalmente virtual. No, eso va a ser muy maluco. Cierto, eso va a ser lo más aburrido de este mundo. Entonces, para que... Ahí me acordé. 25 de abril, acuerde que es una tareita que tenemos. Hay que ver los Oscars. Premiación de los Oscars, 25 de abril. Esperemos, Sara, ver. Ojalá podamos hacerlo presencial. Si no, algo nos inventaremos virtual. Algo diferente. No que, ay, vea. Sara, vas a poner el trabajo. Sara, abre micrófono. No, yo no quiero eso, muchachos. Yo quiero algo diferente. ¿Listo? Ahí nos inventamos algo. Ahí nos inventamos. Esperemos a ver cómo nos va de aquí a octubre. Aquí lo que más me interesa, chicos. Ey, pónganse las filas a hacer todos estos trabajitos. Chicos, preguntas, preguntas, preguntas. Nos fue aquí hora y media. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, saludos a todos. Un abrazo para todos. Si nos pillamos la otra semana, recuerden los que no tienen tema y tienen esa tarjeta pendiente, escribirme aquí a mañana en la noche para darles orientación. Les recomiendo mucho la película Psicosis. Les recomiendo mucho los documentales de Abstract. El que lo quiera ver, todos los episodios son muy bacanos. Son dos temporadas, pero píllense la primera, que es muy bacana. Obviamente les puse el de fotografía, que me parece genial. Y píllense el de, ¿quién más? El de fotografía, ya. Y el de las redes sociales. Yo apenas me lo estoy pillando, me quedo dormido este fin de semana viéndomelo. Pero está muy bacano. Les cuento que está de locos ese documental. También píllense. Se lo recomiendo mucho. A todos, un abrazo y muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Chao, chao, profe. Suerte, chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao.